En la lucha libre mexicana no hay nada más importante que la máscara. Un luchador puede portar el oro en su cintura y ganar los trofeos más grandes, pero nada será tan valioso como salir con la victoria en una lucha de apuesta. Para el ganador representa un momento de gloria, para el perdedor representa un momento de fracaso e incertidumbre, pues la caída de la máscara puede ser el final de una carrera. Sin embargo, para Universo 2000 no fue el final, más bien fue el comienzo de un nuevo camino en su vida luchística. Andrés Reyes nació el 18 de abril del año 1963. Vivió en la lucha libre desde que sus hermanos decidieron ser luchadores, pues a los 11 años vio a su hermano Carmelo Reyes subirse a un ring por primera vez, y 3 años después vivió un momento similar con su hermano Jesús. Más tarde, ellos fueron conocidos como Cien Caras y Máscara Año 2000. En 1985, Andrés llegó al mundo de la lucha libre, y al poco tiempo se convirtió en Universo 2000, complementando la tercia con sus hermanos. Juntos fueron conocidos como los hermanos Dinamita. A inicio de los noventas, los hermanos Dinamita llegaron a los lugares más importantes de la cartelera. Eran los rudos más grandes de la lucha libre. La primera gran victoria de Universo 2000 llegó en 1991, cuando los hermanos Dinamita se coronaron campeones nacionales de tríos al derrotar a la tercia de ídolos Octagón, Máscara Sagrada y Atlantis. Los hermanos Dinamita conquistaron la división de tercias. Nadie los podía derrotar. Nadie era suficiente para los rudos más importantes del momento. El impacto de la agrupación fue tan grande que durante la creación de AAA fueron contratados de inmediato. Por lo tanto, los campeonatos nacionales se fueron con ellos. En AAA enfrentaron a los mejores luchadores desde un inicio. Conan fue uno de sus grandes rivales. El perro aguayo también estuvo en su lista de enemigos. Y una de las máximas figuras del momento, como el hijo del santo, los enfrentó en cada oportunidad que tuvo. 100 caras estelarizó la primera triple manía contra Conan. Y Máscara año 2000 hizo lo mismo ante el perro aguayo. Los hermanos Dinamita eran los rivales a vencer. Y un joven Universo 2000 también demostró que estaba hecho para los grandes momentos. Universo 2000 enfrentó a Máscara Sagrada por el campeonato nacional semi-completo. Máscara Sagrada hizo rendir a su retador en la primera caída. Universo 2000 hizo un toque de espaldas con Puente Olímpico en la segunda caída. Y en la tercera caída, los seconds de ambos luchadores, el perro aguayo y 100 caras, pelearon debajo del ring. El perro aguayo no se detuvo y empujó al tirantes, lo que terminó el combate por descalificación. Universo 2000 se coronó campeón nacional semi-completo. Los hermanos Dinamita dominaron el bando rudo de AAA. Entregaron grandes luchas contra otras agrupaciones y ante luchadores importantes. Pero en el año 1995 salieron de la empresa. Buscaron otro tipo de competencia en promo azteca y otras promociones de México. Pero en 1996 regresaron a la que fue su primera casa, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Los hermanos Dinamita volvieron como una de las mejores tercias. Enfrentaron una lista nueva de oponentes y en 1997, Universo 2000 se coronó campeón mundial completo. Un paso muy importante en su carrera luchística. A finales de los 90, los hermanos Dinamita reinventaron sus personajes. Ahora serían conocidos como Los Capos. En esta nueva etapa se convirtieron en una de las atracciones principales de cada evento y programa. Universo 2000 se coronó campeón mundial de peso completo una vez más al derrotar al Rayo de Jalisco Junior. Este reinado es hasta el día de hoy el más grande en la historia de la empresa, pues el capo tuvo en sus manos este título por 1.225 días y lo defendió 19 veces. Además, en el evento juicio final del año 2001 acabó con una leyenda como el perro aguayo. Finalmente, Un Dinamita derrotó al Khan de Nochistlán en una lucha de apuesta. Universo 2000 obtuvo venganza por sus hermanos. Un triunfo que lo convirtió en el rudo más poderoso del Consejo Mundial de Lucha Libre. Un asesino del río. Universo 2000, Dr. Wagner y Black Tiger III se unieron y conquistaron los campeonatos de tercias, un logro importante que perdieron al llegar a sus 476 días como monarcas, pues otra tercia más poderosa y con sed de triunfo llegó y les arrebató sus campeonatos. La máxima figura de la extinta UWA regresó al Arena México. Después de tantos años, Kanek volvió, se unió al Rayo de Jalisco Junior y junto a Black Warrior complementaron la tercia que acabaría con los campeones. El Rayo de Jalisco consiguió lo que quería, derrotar a un Dinamita más. Al luchador que le quitó su campeonato mundial de peso completo en dos ocasiones. Por otra parte, Kanek y Dr. Wagner se convirtieron en rivales a muerte. En cada uno de sus enfrentamientos, las cosas no terminaban bien. Y su enemistad llegó al punto de enfrentarse en una lucha mano a mano por el campeonato de la UWA que Kanek tenía en sus manos. Al final del combate, Dr. Wagner utilizó una cadena para golpear a Kanek y acabar con la lucha. Un resultado histórico en el que el galeno del mal se convirtió en el campeón máximo de la UWA en un ring de la Arena México. Dos grandes rivalidades se presentaban cada semana en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero solo una iba a culminar en una lucha de apuesta. La empresa hizo el anuncio oficial. El Rayo de Jalisco Junior y Universo 2000 se enfrentarían en una lucha de máscara contra máscara. Este era un reto gigantesco para el menor de los Dinamita, pero para el Rayo de Jalisco era revivir la historia, pues 14 años antes acabó con 100 caras en el mismo evento. Se dice que en los días previos a este gran evento, la venta de boletos no iba bien. El público de la Arena México consideraba esta apuesta poco interesante, pues por su estatus de estrella muchos pensaron que el ganador sería el Rayo de Jalisco. Así que el Consejo Mundial de Lucha Libre adelantó la lucha de Dr. Wagner contra Kanek, pues según varios rumores, esta lucha se celebraría un año después. Por lo tanto, en el 71 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre Universo 2000, el Rayo de Jalisco, Kanek y Dr. Wagner se enfrentaron en una lucha de eliminación de cuatro esquinas con sus máscaras en juego. El 17 de diciembre del año 2004, el Consejo Mundial de Lucha Libre celebró el 71 aniversario frente a 17.000 personas en la Arena México, una cartelera estelarizada por cuatro de las grandes estrellas de aquellos años. La acción comenzó con los rivales frente a frente. Universo 2000 peleaba con el Rayo de Jalisco. Kanek hizo lo mismo contra Dr. Wagner. La acción fue tan intensa desde el primer minuto que los rudos rompieron las máscaras de sus rivales. Universo 2000 y el Rayo de Jalisco tuvieron el cuadrilátero libre para enfrentarse en el mano a mano que se debió celebrar esa noche. Dr. Wagner y Kanek respetaron el momento. No entraron a la lucha para nada. La rivalidad entre el Rayo y el menor de los Dinamita tenía que acabar. El Rayo aprovechó un mal movimiento de Universo 2000 para aplicar una desnucadora y salvar su masa. El Rayo de Jalisco fue el primer luchador que salvó su incógnita, pero la guerra en el ring todavía no terminaba. El turno fue de Kanek y Dr. Wagner. Los dos pelearon como grandes rivales, pero a diferencia del otro enfrentamiento, Universo 2000 se metió a la lucha. Atacó a Kanek y se lo dejó fácil a Dr. Wagner, pero ninguno de los dos estaba enterado del poder del príncipe maya, pues a pesar de la desventaja tuvo un regreso, pero una colmillada del galeno del mal terminó con todo. Dr. Wagner salvó su máscara. La lucha de eliminación terminó en un mano a mano inesperado entre Kanek y Universo 2000. Kanek no le perdonó el ataque previo a Universo 2000. Lo atacó y le demostró su poder, pero Universo 2000 es el asesino del ring. No se dejó en ningún momento. Kanek se recuperó, lo atacó con fuerza y lo llevó a la vieja escuela con su conocimiento al ras de la lona. Pero en ese momento llegaron los hermanos Dinamita. Cien caras y más cráneo, 2000 discutieron con el referee y con Kanek. Dejaron que su hermano se recuperara y cuando la seguridad los alejaba del ring y el referee se había distraído, Universo 2000 aprovechó. Le dio una patada baja a Kanek y aplicó el poderoso martillo negro. Y por si esto fuera poco, aplicó un medio cangrejo para hacerlo rendir. Rafael Maya le dijo a Universo 2000 que se había terminado. El asesino del ring celebró esta gran victoria, pero al voltear se dio cuenta que el referee declaró como ganador a Kanek. El martillo negro es un movimiento tan devastador como el martinete. Y en la lucha libre mexicana, aplicar un movimiento así es motivo de descalificación. Por esa razón, Universo 2000 cayó de derrotado, no por técnica o por fuerza, sino por su exceso de rudeza. Universo 2000 negó su derrota, pero aún así se despojó de su incógnita. Andrés Reyes, el menor de los Dinamita, era quien se ocultaba debajo de la máscara de Universo 2000. Universo 2000 desató la rudeza después de la injusticia del 71 aniversario. Buscó venganza contra Kanek y en la final del torneo por la leyenda azul la tuvo, pues el asesino del ring lo derrotó por el trofeo. Sin embargo, el príncipe maya no sería el rival de Universo 2000 por mucho tiempo, ya que otro joven luchador quería venganza por lo que sucedió con su padre tres años antes. Universo 2000 retiró de la lucha libre al perro aguayo después de aplicar el martillo negro. Sin embargo, el kandenochistlán regresó para una lucha más. Junto a su hijo derrotó a 100 caras y máscara año 2000 por sus cabelleras. Sin embargo, para el hijo del perro aguayo esto no fue suficiente. Él quería acabar con el responsable de la lesión de su padre. Y ahora en una faceta más rude y con los perros del mal de su lado, buscó venganza contra Universo 2000. En el 72 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, un año después de la caída de su máscara, Universo 2000 enfrentó al hijo del perro aguayo y a su amigo y compañero de los perros del mal, Héctor Garza. Un triangular de cabelleras que en realidad era una lucha en desventaja para hacer pagar a Universo 2000 por el daño que causó en el pasado. Tanto Héctor Garza como el hijo del perro aguayo evitaron que Universo 2000 aplicara el martillo negro. Y el primero en salvar su cabellera fue el hijo del perro aguayo, dejando a Héctor Garza contra el asesino del ring. La lucha terminó en un mano a mano muy recio, fuerte y emocionante. Con un Héctor Garza aplicando lo mejor que tenía en su arsenal y con Universo 2000 siendo más letal que nunca. Al final, una distracción del referee fue lo que le dio la victoria a Universo 2000, pues su hermano Cien Caras llegó de manera inesperada entre el público. Atacó a Héctor Garza y lo dejó listo para la cuenta de tres. Universo 2000 ganó la lucha, derrotó al primer perro del mal. La cabellera de Héctor Garza ahora estaba en su vitrina. Universo 2000 destrozó a Damian 666 con el martillo negro, otro perro del mal que se convirtió en su víctima. Halloween quería venganza por su hermano y en el evento juicio final se enfrentaron en mano a mano. Universo 2000 acabó con Halloween aplicando una vez más el martillo negro. De esa manera salió con la victoria ante otro perro del mal, otra cabellera para su nueva colección. Ahora solo faltaba uno, el líder. El que lo buscó por tanto tiempo y lo quería ver caer. Y fue en el evento homenaje a dos leyendas del año 2006 que la rivalidad entre los Dinamita y los perros llegó a su fin. En un mano a mano espectacular, intenso y dramático, el hijo del perro aguayo enfrentó a Universo 2000. Su padre estuvo en su esquina, Cien Caras también acompañó a su hermano. La afición estaba dividida. Era claro que esa noche todo terminaba. En los momentos finales de la lucha, Universo 2000 trató de aplicar el martillo negro, pero el perro aguayo evitó este daño a su hijo. Más tarde, el hijo del perro aguayo trató de aplicar la lanza zacatecana, pero Cien Caras también lo evitó. Universo 2000 aprovechó la distracción del referee y aplicó un foul a su rival, pero al mismo tiempo el perro aguayo entró al ring para pagarle con otro foul. El hijo del perro aguayo aprovechó esto y la cuenta llegó a tres. El hijo del perro aguayo terminó con una rivalidad de varias décadas. Los perros triunfaron contra los hermanos Dinamita. Universo 2000 fue el último que cayó en el centro del ring. Universo 2000 vivió la caída de su máscara y su cabellera, pero eso no fue un obstáculo en su carrera. Esas derrotas fueron la razón por la que se levantó más fuerte, se reinventó y encontró un nuevo camino en su vida luchística. Un camino que lo llevó a tener otras luchas de apuesta en el Consejo Mundial de Lucha Libre, así como a presentarse en otras empresas y regresar al magno evento de Triplemanía 21. Universo 2000 se ganó el ser reconocido como una leyenda por sus combates épicos, su historia, su personaje, sus victorias y derrotas. Y en el momento que lamentablemente abandonó este plano terrenal, pasó un nivel más alto. Se convirtió en un inmortal en el mundo de la lucha libre, pues el asesino del ring, Universo 2000, jamás será olvidado.